Buenas noches La verdad que muy lindo partido El primer tiempo Alberto Algo trabado, muy flexionado Muy hablado El partido, después como que en el segundo tiempo Se acomodó un poco más libertad En el terreno de juego, que pasó en el actuario Hablaron El primer partido complicado Tenían mayormente la pelota hecha, la supieron manejar Y lavado de cabeza La verdad que lo hablamos En el entretiempo Lo teníamos que remontar Tenemos muy buen juego De abajo y de arriba Así que lo superamos